Todo relacionado al aprendido antes de ayer por el tema del encubrimiento, esto de la página de Trato Hecho, este joven de 37 años, el cual algunas pesquisas o parte investigativa de parte de la División de Investigaciones procede al allanamiento de la vivienda de esta persona, ahí en ese lugar, Intendente Reino del 700 aproximadamente, donde logran el secuestro en este allanamiento de un LED 32 pulgadas, otra Xbox y un pendrive. Las averiguaciones daban como que todos estos elementos estaban relacionados a un hecho de robo ocurrido días atrás en una vivienda del barrio San Nicolás. O sea que esto se suma al comúnmente llamado lo que es el encubrimiento, y después va a determinar el fiscal la carátula para esta persona que ya estaba detenida por encubrimiento, primeramente.